Es una herramienta muy buena para poder enseñar a las personas con enfermedades crónicas a que conozcan mejor su enfermedad, la enfermedad que padecen. Una apertura hacia nuevas metodologías en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Didáctico. Participación grupal y comunitaria en estado puro. Todos hemos aprendido. Ha sido como un juego en el que todos ganábamos. Si sé contra qué lucho, tengo muchas posibilidades de ganar. Un ayudar para ayudarnos. He tenido un experto que, en fin, me he visto reflejado en él. Conocer a una serie de gente que está como yo y hemos podido conversar sobre este tema de esta enfermedad. Yo he aprendido a entender mejor mi corazón. La experiencia de iniciar casi partiendo de cero un programa en el que nuestra área de influencia estaba muy poco conocido representó un reto para mí. Para mí ha significado hacer enfermería de una manera diferente. Los profesionales sanitarios cada vez somos más conscientes que para el control de las enfermedades crónicas es necesaria la implicación del paciente. Me ha ayudado a entender esta nueva forma de ver la educación sanitaria como una forma de compartir conocimientos. La participación ha estado sobre todo dirigida en aquellos aspectos más de estilos de vida, de calidad de vida. Me he sentido incluso arropado y aliviado y para soportar lo que llevo en mi enfermedad. He podido transmitir a mis compañeros de insuficiencia cardíaca todo lo que a mí me habían enseñado. Veo que esto es mucho más positivo. Ellos entienden mejor, construyen su propia vida a través de esta enfermedad y son ellos los que realmente conocen. Gracias.